Una de las festividades donde más se consume mariscos y pescados es Semana Santa. Por esta razón, en vísperas de la fiesta religiosa, el Ceremi de Salud Gorizoportus llegó cerca de las 7.30 horas de este martes con su equipo fiscalizador al sector del patio de camiones de la Vega Monumental. La iniciativa tuvo como objetivo verificar en terreno la situación sanitaria de los productos del mar que llegaron desde el sur y que se consumen en casi toda la región del Vío Vío. De esta forma, la Ceremi de Salud reforzó las acciones fiscalizadoras de pescados y mariscos debido al incremento que tiene la venta de dichos productos en Semana Santa para evitar el consumo de alimentos en mal estado.